A ella le gusta el ronco, se ven, no, todas las mujeres solteras, put your hands up, si tu novio te votó, no importa, no, es un palomo, what the fuck? A ella le gusta el ronco, se ven, no, todas las mujeres solteras, put your hands up, que si tu novio te votó, no importa, no, es un palomo, what the fuck? La tipa no se enamora, parisea toda hora, desde los tiempos de la cola en motora, se peina y se maquilla, se viste de fallo, no va, brr, brr, sale sola porque nadie la conoce. Ella es una cargola, sale sola y sin compromiso, rompeme, rompeme, rompeme el piso, suéltate baby, tu pelo rizo, dale choque el bumper, bumper, sin pedir permiso. A ella le gusta el ronco, se ven, no, todas las mujeres solteras, put your hands up, si tu novio te votó, no importa, no, es un palomo, what the fuck? A ella le gusta el ronco, se ven, no, todas las mujeres solteras, put your hands up, que si tu novio te votó, no importa, no, es un palomo, what the fuck? Oh my God, what the fuck? La tipa se envenenó, se me puso el unitoon y después me lo mordió. Mami, yo sé que eres fina, pero vamos al majarete, cuando llegue este blanquito a ti te da tu tembeleque, así que atrévete, te ponte, me empose y el domingo por la tarde te doy pa' que te lo jose. Si el bandolero me conoce, así que métele esa son, batería y reggaeton, mamá. Cuando se para la luz, se olvida del ex y se pone pa' mí, lo deje en azul, le pido otro trago al mesero, porque a ella le gusta el ronco, se ven, no, todas las mujeres solteras, put your hands up, que si tu novio te votó, no importa, no, es un palomo, what the fuck? A ella le gusta el ronco, se ven, no, todas las mujeres solteras, put your hands up, que si tu novio te votó, no importa, no, es un palomo, what the fuck? What the fuck?